Nos hemos concentrado esta vez en frente del Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar las tropelías que está llevando a cabo el Departamento de Acción Social, encabezado por el concejal Helchale Miquel Antizar, con el tema sobre todo de las ayudas de emergencia social. Lo que queremos denunciar básicamente es que hemos detectado que este año se ha creado un formulario para solicitar estas ayudas, en las que se manda a elegir o de alguna manera se obliga a elegir a las personas solicitantes ayudas en un bloque o en otro. El bloque 1 consistiría en ayudas para hacer frente a los gastos de vivienda y el segundo bloque consistiría en ayudas para hacer frente a gastos, por ejemplo, no cubiertos por osaquidecha, necesidades básicas alimentarias, el pago de luz y agua y la comunidad. Entonces, lo que queremos denunciar con esta acción básicamente es decir que esto es ilegal, porque realmente las familias solicitantes no tienen por qué estar eligiendo previamente en qué campo solicitar ayudas, en qué concepto solicitar ayudas, visto lo cual hemos considerado poner una denuncia, una queja en el Ararteco para denunciar esta situación. Recordamos que pensamos que el motivo principal por el que esto sucede es porque hay una intención de seguir manteniendo el presupuesto destinado a ayudas sociales en las mismas cifras que hace ocho años, que son 960.000 euros, y bueno, recordamos también que este año tanto la alcaldesa como su equipo de gobierno se ha subido el sueldo un 3%, entonces pues bueno, invitamos a la reflexión.